Escuchamos de inmediato al secretario de Energía, Erick Tejada. Es que sí va a haber rebajas sustanciales. ¿Está sobrevalorado el valor de este servicio? Es probable que esté sobrevalorado. Yo preferiría que la CRE se pronuncie oficialmente una vez analice nuestros cálculos, pero sí los indicios preliminares es que los costos de la energía en Guanaja no reflejan lo que realmente deberían de valer. ¿Ya le tienen las prestaciones laborales? ¿Cuál es la energía en aquel lugar para que la INE responda eficientemente? Nosotros estamos respondiendo. Hay que decir que la isla tiene años bajo la misma, pero sin licencia de operación los últimos seis años, y que evidentemente es un proceso. Pero sí es importante para nosotros hacer una restauración de la red de distribución que primariamente nos permita operar, sobre todo sincronizar la generación. ¿Cuántos abonados hay ahí? Dos mil, en Guanaja aproximadamente dos mil abonados, y ya se abrió también una sucursal de atención cliente del ENE para ir subsanando todas las quejas, las peticiones que tengan los clientes ahí en la isla. ¿Y las acciones de protesta que se están realizando en estos momentos en la zona norte del país por los problemas de energía, ministro? Bueno, decir que ha mejorado mucho la situación, las lluvias han elevado el nivel de los embalses, han bajado la temperatura y eso ha también disminuido la demanda. Por tanto, las incidencias por desconexiones son menores. Todavía hay unos problemas en distribución, porque el tema es, las olas de calor fueron tan salvajes que trasquilaron muchos transformadores en distribución. Y ahí, en general...